Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro. Si pensabas que no iba a haber transmisión hoy, piénsalo dos veces. Estamos a las 10.34, pero en México ya son las 11.34, y sin embargo estamos aquí compartiendo contigo conocimientos, estamos enseñándote muchas, muchas cosas, pero la más importante enseñanza que yo quiero hacer siempre, siempre, siempre con el Club de la Mente es la disciplina, demostrarte que la disciplina es una cuestión súper importante y que realmente si eres una persona disciplinada puedes lograr todos tus objetivos. Saludos a toda la gente que ya se va conectando, Marlon Monge, Marcela, Alexis, Andy, Javier. Hola, ¿cómo están? Déjenme saber de dónde nos están viendo. Hoy vamos a hablar sobre la lealtad de tus clientes. ¿Cómo puedes lograr la lealtad de tus clientes? ¿Será que es posible? ¿Será que no es posible? ¿Ya tienes tú la lealtad de tus clientes o todavía no la tienes? ¿Y cómo puedes conseguirla? Que la gente te siga y quiera comprar tus productos una y otra y otra y otra vez. Ojalá, señores, dé por vida. Andrea, ¿cómo estás? Ya nunca nos pusimos en contacto para ver cómo te apoyo. Saludos, Ilva, ¿cómo estás? Y Marcela, ¿cómo estás? Desde Colombia, qué gusto saludarte. Qué bueno que estés por ahí conectada. Hablemos entonces de cómo lograr la lealtad de los clientes. Primero que nada, antes, la manera de lograr la lealtad de los clientes hace algunos años, yo ya no viví esa época, pero eran los programas de incentivo basados en las tarjetas. Por ejemplo, las tarjetas de cliente frecuente. ¿Te acuerdas tú? Yo ya no viví esa época, la verdad, pero sí, como el final de la época de las tarjetas de cliente frecuente. ¿Tienes tú alguna tarjeta de cliente frecuente de alguna tienda a la cual asistes o que te gusta? ¿Sí o no? Déjamelo aquí en los comentarios de qué empresa tienes tu tarjeta de cliente frecuente. Muchas empresas empezaron a crear este tipo de membresías para que compraras solo con ellos. Pero la gente está cansándose, literalmente, de tener una billetera de lealtad y no son leales, ¿no? Para obtener simplemente un pequeño descuento. Ahora ya lo ven como eso. Bueno, la tarjeta de no sé dónde para el descuento de esto, la tarjeta de esto para el descuento de esto, la tarjeta de esto para el descuento de esto, y ya ni siquiera va a esos lugares. Va a los lugares que le atienden mejor o que le quedan más cómodos. Ya te voy a decir en unos secretos, más bien en unos momentos, los secretos para lograr la lealtad de tus clientes. En unos momentos te lo voy a estar diciendo. Y lo tercero, los gerentes suponen erróneamente que la lealtad del cliente se mantiene sobornándolo con descuentos y premios. Y no, no es la mejor manera de lograr la lealtad de tus clientes mediante descuentos y premios. Esa no es la mejor manera. ¿Cuál es la manera? Te lo voy a decir. Y en este libro que estamos leyendo hoy, que se llama Lealtad.com, de Frederick Newell. Frederick Newell es el autor de este libro. ¿Cómo llevar ese manejo con la relación de los clientes ahora que existe el Internet y que la gente ya no presta atención ni es leal a nada? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo creen ustedes que lo podemos lograr? Bueno, te voy a dar los consejos de esta noche. El primer consejo y el gran secreto para poder hacer adecuadamente un programa de lealtad de los clientes es mediante el CRM. ¿Qué es el CRM? A ver quién me dice, el que me diga qué es CRM. Le doy un premio. Saludos, Vanessa. Saludos, Remigio. CRM es la manera de comunicación que tenemos con los clientes. La manera de entender a nuestros clientes. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Necesitas identificar cuáles son los valores del cliente que son pertinentes a tu empresa. Básicamente, la manera de tener clientes leales es poder ofrecerles exactamente eso que están necesitando, entregárselos rápido, entregárselos de la máxima calidad posible y estar atentos a las necesidades de todas las personas. Si quieres tener la lealtad de los clientes, lo que tienes que hacer es eso. Entender cuál es el mejor producto que puedes darle a alguien, lo que más necesitan. Entregarlo de alta calidad, entregarlo con muchísima velocidad y hacer casi que un servicio personalizado con los clientes. Así es, señores, quienes logran hacer esto en las empresas, tienen clientes de por vida, tienen buena fama, tienen buena reputación y crecen más rápido. Más importante que la fama es crecer rápido. ¿Cómo creces rápido? A través de manejar adecuadamente tu CRM, entender qué es lo que le puedes ofrecer a los clientes, qué es lo más rentable que le puedes ofrecer a los clientes y hacerlo rápido, de alta calidad y casi que con un servicio personalizado. Te pregunto, ¿ya lo estás haciendo así? Nosotros no lo hemos hecho así durante mucho tiempo, pero bueno, gracias a este libro que se llama Lealtad.com de Freddy Schnewell, vamos a empezar a implementarlo. De hecho, ya lo hemos empezado a implementar desde hace ya varios meses atrás, estas técnicas. El primer paso entonces es identificar los valores del cliente que son pertinentes a la empresa. Segundo, comprender la importancia relativa de esos valores con respecto a cada segmento de clientes. Porque aunque yo te pregunte cuál es tu segmento de cliente y tú me digas, bueno, yo atiendo a profesionales, yo atiendo a amas de casa, yo atiendo a estudiantes universitarios, aún dentro de esos segmentos tienes subsegmentos de clientes. Digamos, las amas de casa de alta clase social, las amas de casa de otra clase social, las amas de casa que tienen un comportamiento o que asisten a cierto lugar, las amas de casa que les gusta hacer ejercicio, las amas de casa que no les gusta hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Solo por ponerte un pequeño ejemplo. Primero, entonces fíjate, básicamente eso es entender por qué es importante este producto para tu gente, qué problema satisface. Tercer paso, determinar si al brindar esos valores los ingresos de la empresa mejorarán significativamente. Eso es muy importante porque muchas veces cuando se habla de marketing, cuando se habla de mejorar la empresa con respecto al servicio al cliente, uno se pregunta, bueno, como empresario, ¿para qué quiero hacer mejor servicio al cliente? Como empresario, ¿para qué quiero entender mejor las necesidades de mi gente? Si ya me compran y ya gano dinero. Tienes que analizar si verdaderamente lanzar X, Y o Z producto o agregar X, Y o Z producto o agregar un servicio al cliente más efectivo te va a hacer generar más ingresos. Si no te va a hacer generar más ingresos, sencillamente no se lanza ese nuevo producto. Así de efectivos debemos ser en nuestro pensamiento como empresarios. Si agregar más servicio al cliente, por ejemplo, nos va a generar más costo y no nos va a hacer ganar más dinero y no nos va a hacer mejorar nuestra reputación, por ejemplo, entonces no se hace. Si lanzar este producto no va a incrementar los ingresos y la rentabilidad de tu negocio y no te va a hacer tampoco ningún beneficio, no se lanza. Pero hacer el análisis de qué es lo que la gente compraría es muy importante. Tercer paso, determinar si al brindar esos valores entonces los ingresos van a mejorar significativamente. El siguiente paso, número cuatro, comunicar y brindar esos valores apropiados para cada segmento en la forma que ellos lo desean. Como ya te lo dije, tiene que ser entregado el producto rápido, de alta calidad y casi de una manera personalizada. Y el último paso, paso número cinco, medir los resultados demostrando que hay un retorno sobre la inversión. Definitivamente ese paso es importantísimo. Mide, 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 mide todo lo que no se mide. No se puede mejorar, decía Peter Drucker. Así que asegúrate de medir absolutamente todo. Si quieres tener tremendos resultados. Chicos, chicas, por favor, si quieren lealtad de sus clientes, asegúrense de implementar estas técnicas. Entonces, entiendan lo que quiere su mercado, entiendan si hacer eso que su mercado quiere les va a generar o no más rentabilidad. Comuníquenlo de la manera adecuada y entréguenlo de alta calidad, rápido y ojalá de manera personalizada. Y si hacen eso, lo hacen bien, seguramente van a tener la lealtad de sus clientes permanentemente. Siempre mejoren, siempre avancen, aún con los problemas, aún con las contrariedades. Sigan avanzando en su negocio porque es lo único que les va a dar buenos resultados. Señores, señores, esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo y contigo los conocimientos adquiridos. Porque como que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Déjame un comentario aquí para ver qué te ha parecido esta información. Les tengo que decir algo, ya va a ser el episodio 600 del Club de la Mente en Guadalajara el 2 de mayo. Nuestro nuevo proyecto de Godine es empresario sin morir en el intento. Es decir, cómo hacer tu negocio, cómo hacer tu negocio. Y si ya tienes un negocio, cómo hacer que te vaya muchísimo mejor en tu negocio. 2 de mayo, Guadalajara. Contáctame si te llama la atención. Un abrazo. Hasta la próxima, señoras y señores.